Compañeros, compañeras, gracias por estar aquí. No solo un día como hoy, 8 de diciembre, sino que ya son 13 años que doy con certeza que desde estas tierras catalanas se ha venido batallando, replicando los principios y valores de la revolución bolivariana. Gracias por estos 13 años y gracias por un día como hoy, declarado el mes pasado, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria. Tengo un comunicado que leer del Viceministro para Europa, Calixto Ortega, que enviaron el 3 de diciembre del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. El Viceministro para Europa del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, ciudadano Calixto Ortega, saluda fraternamente en ocasión al 8 de diciembre, Día de la Lealtad y el Amor al Comandante Supremo Hugo Chávez y a la Patria. A todos los camaradas, integrantes de los grupos de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela, quienes han trabajado en los países de los pueblos de Europa apoyando desde sus trincheras de estudio y trabajo la construcción de la Patria Nueva Venezolana, la cual se sustenta en los principios humanistas bolivarianos y el socialismo del siglo XXI, bandera del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Le extendemos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo constante que ustedes han brindado en la lucha librada por nuestro invicto Presidente Chávez, por la solidaridad manifestada en los tristes momentos de su partida física y por continuar apoyando nuestro proceso, ahora de la mano del Presidente Nicolás Maduro Moros, depositario directo del legado de nuestro Comandante, nuestro líder amado. En esta ocasión en especial, se necesita de la decisiva convocatoria a sus colectivos para unirse en sus pueblos y ciudades, expresando enérgicamente su apoyo a la nueva etapa revolucionaria que transita el pueblo venezolano, en la lucha democrática para vencer la guerra mediática y económica que quieran obstaculizar la visión de igualdad e inclusión que la revolución bolivariana extiende más allá de nuestras fronteras. Chávez vive, la patria sigue. Chávez vive, la patria sigue. Va iniciar un procés de ruptura amb l'FMI, amb el deute, amb tot el que representa això i va començar a liderar el que després s'hi han afegit d'altres països d'Amèrica llatina, aquesta ofensiva de moment victoriosa en contra del neoliberalisme. Paral·lelament a Europa estem fent el camí contrari. S'estan imposant cada vegada més els vols del neoliberalisme, cada vegada la resistència sembla que és més difícil, però bé, lluitant i resistint a Europa estem donant suport a la revolució bolivariana i donant suport a la revolució bolivariana estem resistint els atacs d'aquest feixisme econòmic que tenim a Europa cada vegada més fort. Per nosaltres el que passa a Venezuela és el que ens passa molt a prop. Les seves victòries són les nostres, ens ajuden perquè són un exemple i són un estímul per explicar-ho a la gent que un altre món és possible i qualsevol recocés i qualsevol derrota a Venezuela, a Ecuador, a Bolívia, a Cuba, són també derrotes sobre nosaltres. I per tant, des d'aquest punt de vista, la nostra solidaritat, la memòria del president Xavi, amb el poble de Venezuela que intenta reafirmar i tirar endavant el seu projecte, és una solidaritat moral perquè compartim el seu valor, però també és una solidaritat, diguem, interessada, perquè en el seu lloc també hi va el nostre futur i les nostres possibilitats. Per què ha sigut el projecte bolivariano el que desmontó las fronteres de América Latina? Las fronteres impuestas que rompieron a los pueblos de una manera totalmente arbitraria y que el proyecto bolivariano ha vuelto a unificar en torno a un proyecto que rebasa cuestiones étnicas o culturales. Es un proyecto social, es un proyecto político y es un proyecto vinculante, incluyente. Y eso es un aporte que no nos lo quita absolutamente nadie, porque ha habido un antes y un después del proyecto bolivariano. Y el antes y el después del proyecto bolivariano tiene un solo concepto, la dignidad. Porque si algo perdimos durante décadas y durante siglos fue dignidad. Y lo que nos ha dado el proyecto bolivariano es algo irrenunciable y es no solo conseguirla, sino defender la dignidad a un trance. Venezuela y Chávez hoy es un referent des de l'Àsia fins als pobles àrabs que reconeixen en Venezuela un dels agents d'internacionalisme i de solidaritat fonamentals en aquest món. Quan hi va haver la guerra a l'Afganistan i els bombertejos a l'Afganistan, o amb el genocidi de la OTAN a Líbia, o a les agressions contra Síria, Venezuela ha jugat un paper fonamental i ha de ser reconegut i crec que l'hem d'honrar. En este sentido adherimos al movimiento mundial de solidaridad con la revolución bolivariana, cuyo objetivo es alertar y dar a conocer todos los planes y programas que la ultraderecha fascista, tanto venezolana como internacional, están desarrollando con el objetivo de derrocar el chavismo y retrotraer Venezuela bolivariana a los tiempos del punto fijismo y la guerra civil. Creiem per nosaltres que aquest és el millor exemple i el millor llegat que pot tenir el procés de Venezuela i un moviment que a nosaltres des de sempre ens ha inspirat i que d'alguna manera creiem que és el que hem d'anar construint aquí. Més enllà de discursos i això, seguir-nos animant entre tots a seguir construint una pràctica política d'empoderament en les nostres realitats més quotidianes i sobretot seguir recolzant els moviments i els espais de trobada com aquest. Avui és un dia de resistència també a nivell popular a Venezuela, jo crec que hem de seguir resistint i resistir per començar a armar-nos políticament, a empoderar-nos i per passar l'ofensiva el més aviat possible. La revolució avança en Latinoamérica y los necesitamos como compañeros para llevar a cabo con éxito esta revolución. El compañero Chávez es más que una guía para nosotros, fue más que una guía y continúa siendo. El compañero Chávez es el pionero junto con el compañero Fidel de los procesos de América Latina y se lo vamos a agradecer siempre y vamos a continuar con sus legados. Sapigueu que nosaltres estem amb els pobles que lluiten aquí i arreu, també amb el poble venezolà i comptem amb què els d'allà i els que esteu aquí treballeu amb els que estem lluitant aquí també per desfer-nos de les cadenes de l'imperialisme que en les seves diverses formes i l'opressió tenim també al nostre poble. I per a nosaltres venezolà és un referent. Aquesta setmana presentem una moció per la sobirania energètica. Bàsicament nosaltres el que explicàvem és que hi ha hagut uns que s'han lucrat abans de la crisi, hi ha hagut uns que s'han lucrat durant la crisi, hi ha uns que s'estan ja lucrant. Parlàvem dels beneficis multimilionaris que té gas natural, que té Iberdrola, que té Endesa i plantejàvem la necessitat que l'emancipació com a poble passa necessàriament de l'emancipació de les energies i per tant de construir un projecte sobirà energèticament. Llavors, ciutadans i el Partit Popular ens deien que com anem a fer cas a aquests de la CUP si el seu referent és Venezuela. I quan ens ho diuen a nosaltres, a part de que ens enorgulleix, ens fa pensar que alguna cosa estem fent bé allà dins i que almenys, poquet a poquet, s'han imposat pedres en aquesta lluita que és immensa i contra una cosa com sempre diem, molt gran, i simplement hi ha això moltes gràcies. Saludar en aquesta assemblea molt important que s'ha celebrat avui, que s'està celebrant, saludar al Consulat i a totes les institucions i també a totes les organitzacions que donen suport en aquest moviment mundial de solidaritat amb la revolució bolivariana. El Partit Comunista del Poble de Catalunya és un partit marxista-leninista que té com a eix un dels eixos fonamentals, la lluita contra el capitalisme i la lluita contra l'imperialisme. I dintre d'aquesta lluita i resistència, però sobretot lluita més que resistència, estem amb tots vosaltres per continuar aquesta lluita. Després. Des de les organitzacions socials, des de les organitzacions sindicals democràtiques i que lluiten des de la base, el nostre més ampli apòdio al procés bolivariano, a la revolució bolivariana i, per suposat, a la Cuba de sempre. La revolució bolivariana también ahora está en un contexto en el cual, que se fue un contexto palpable, en el cual toda la gente se vuelca hacia la solidaridad de ese proceso. Igual pasó con Nicaragua en los años 80, igual pasó quizás como va a poder pasar con Honduras. ¿Qué pasa? Si Chávez logró encontrar el punto común, hombre, encontremos el punto común nosotros aquí y no perdamos mucho el tiempo. Y vámonos a la acción. Hay una frase que nosotros tenemos en Cuba que se dice Martí lo prometió y Fidel lo cumplió. Martí prometió una revolución, una unidad, unió a todos los cubanos en un solo partido, unió a todos los cubanos en una sola causa y Fidel logró esa realidad haciendo una revolución en enero de 59. Creo que en el caso de Venezuela, yo creo que la misma frase cabe igual. Bolívar lo prometió, Chávez lo ha cumplido. Chávez ha hecho una revolución con toda la ley, una revolución de pueblo. Nuestro libertador, si es verdad que es Simón Bolívar, sí, pero mi libertador, el que yo viví, el que en sangre estuvo, fue ese señor. Y ese señor es Hugo Chávez Fría. Y cuando lo veo, te lo aplausos. Lo que fue del sentimiento, no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más alto pensamiento. Todo lo cambia el momento, cual mago condescendiente, nos alegrar dulcemente, nos alegra dulcemente, de mentores y violencias. Solo el amor con su ciencia, nos vuelven tan inocentes. se va enredando, se va enredando, como en el mundo la llena, y va brotando, brotando, como el musquito en la piedra, como el musquito en la piedra, y sí, sí, sí. y sí. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.